Para el día 1 de febrero de 2017, a las 19.30, en sede de la Liga de Fútbol de Salto, cito en calle Arredondo y La Prida. Y ahí tenemos entonces, en esa convocatoria, el orden del día. En el orden del día, el primero de los puntos es la lectura y consideración del acta de la Asamblea General Ordinaria del año 2016, que a esos efectos, en las dos hojitas que ustedes tienen sueltas, sueltas, en esa carpeta, esas dos hojitas tienen, bueno, la convocatoria primero y después lo que fue el acta de la Asamblea del año pasado, correspondiente en realidad al 2015, donde también estaba lectura y consideración del acta, de la memoria, elección de presidente, etcétera, etcétera. Así que ahí está ese acta que hacemos mención, en el punto número 1. El punto número 2 es la consideración de la memoria deportiva y administrativa del año 2016, y esa sí es la que tienen encarpetada. Esa no sé cómo quieren hacer, si quieren le damos lectura o... Como puntos está la constitución de la Liga durante el año 2016, los clubes afiliados a la Liga, en donde se hacen contar las dos notas de principio de año, que figuraban allá en el boletín 2 y 3, con la no participación de alumnos independientes, y después todo lo sucedido deportivamente durante el año, con la participación de Recife en Inferiores, los campeones, torneos, etcétera, y los participantes de los torneos que tienen que ver con el Consejo Federal, ¿no? Federal C, Federal B. El punto número 6, no sé si necesitas la presencia del contador, que es el de fijar la cuota de afiliación. Ah, es decir, la cuota de afiliación lo vamos a dejar en manos de los clubes, que los clubes decidan qué es lo que van a... cuánto es lo que piensan que... Y lo que van a sacar los gastos que se han acrecentado, lo que van a sacar los gastos que se han acrecentado... La realidad es así, es decir, hoy la cuota esencial no vale de 150 pesos, ¿verdad? Ah, entonces, bueno, claro, que no va a alcanzar por todos los momentos que hubo. Segundo y propongo, ¿no? Sí. Si la llevamos 500, 500 pesos, ¿y la llevamos 50 pesos más? ¿Con una chance en el junio volver a ver si... Y Ariel, ¿y ustedes tienen que darse cuenta si... A ver, acá hay una... Acá hay una... Acá hay una realidad. O sea, si nosotros la llevamos 500 pesos, bueno, perfecto, bien, la llevamos 500 pesos, y vemos, yo, muchachos, ustedes vieron que este año me alcanzó, yo no les molesté en todo el año. Si a mediados de año no me alcanza, lo llamo de vuelta, claro, lo llamo de vuelta y le digo, muchachos, no me alcanza. La asamblea autorizar al Consejo Directivo el nombramiento de un prosecretario por el término de un año. Bueno, eso, el nombramiento del prosecretario viene siendo secretariamente de un resorte del presidente. Entonces yo le pido autorización a la mesa para nombrarlo a Ariel por otro año. Lo que sí, voy a dejar en manos de Ariel que después me diga sí o no, porque puede estar en todo su derecho de decirme sí o no. Un día, la semana que viene, y también, no sé si por ahí tienen decidido, cerramos cómo hacer el tema del torneo local y eso, para poder ir trabajando con el reglamento. Inclusive, yo lo hablé recién con Gaspar, también me llamó por teléfono Tolosa, Fabián, que hasta el viernes no vio, que él se quería juntar conmigo el sábado de la mañana. Y él también sabía que yo iba a tener una respuesta de esta gente de la Previdio, ¿verdad? Entonces, él quería ver cómo era porque hay una realidad, es decir, se le hace difícil, se le hace costoso tener que alquilar una cancha. Entonces, bueno, y vamos a ver cómo se podía hacer. Entonces, si a usted le parece bien, y para no demorarlo más, y para saber qué tipo de campeonato vamos jugando, y para ver cómo puede ser la situación, es decir, hacemos una cosa, esperamos a Fabián. Yo hablo con Fabián, no. Hablo con ustedes, los convoco, sí.